Y mire, ya le decía hace unos momentos que estamos a 31 grados, seguimos a 31 grados aquí al sur de la Ciudad de México. Yo estoy bajo techo, afuera, ¿cómo está? ¿Cómo se siente el calor? José Antonio García está en Plaza Tlaxoaque y esto es en el centro de la capital. ¿Qué tal el calor? Cuéntanos, Pepe Toño. Muy fuerte, Cristal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. En estos momentos el termómetro de aquí del teléfono está marcando también aquí 31 grados centígrados. Pero la sensación térmica, pues sí, parece como de 40 grados. La gente, bueno, pues está utilizando estos espacios, estas fuentes para venirse a refrescar. Y bueno, pues cómo han sentido el calor aquí los mexicanos, los capitalinos. Hemos salido a platicar con ellos y esto es lo que nos han dicho, cómo están percibiendo el calor y qué están haciendo para mitigarlo. Vamos a escucharlos. Este calorón hace andar en metro, camión. Es insoportable. Mira, estamos tomando harta agüita para hidratarnos. ¿Qué se siente ahorita estar viajando metro, camión, transporte con este calor? No, está insoportable la verdad. Es muy incómodo, muy desgastante. De hecho, la gente se deshidrata. Eso es lo que yo siento que está pasando ahorita. No, pues es incómodo. Depende porque si uno a dónde vaya, no sé, pero sí es incómodo. Vemos que se viene hidratando. Sí, sí, sí. Pues es que da mucha sed y uno se cansa bastante. El trabajo está lejos. Bueno, pues esta ola de calor va a estar presente durante varios días. La ola más fuerte se va a sentir entre las 2 y las 4 de la tarde, según las previsiones. Y bueno, pues hay que vestir principalmente con ropa clara, hidratarse y desde luego utilizar protector solar, querida Cristal. Así las cosas aquí en la zona centro de la Ciudad de México. No bajemos la guardia. Y yo recuerdo, Pepe Toño, que por allá al norte de la República decían que el agua de estas fuentes está tratada especialmente para esa función. Y no recomendaban a las familias que llevaran a los niños, mascotas y demás a bañarse en estos chorros de agua, que sí, ahorita son muy agradables, pero no era nada conveniente. No sé, aquí en la Ciudad de México, ¿tienes algún dato al respecto o no hay ningún problema? Esta agua se está reciclando, no es agua corriente, se está reciclando, por lo que bueno, pues podría almacenar algunas bacterias y de hecho podría ser pues algo de perjudicial para la piel. Pero bueno, pues la gente, tú lo puedes observar en estos momentos, aquí refrescándose, que es la única forma de mitigar este tremendo calor que hay aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues no recomendable, pero bueno, el calor, ni modo, ¿no? Ya no lo aguantamos. Gracias, Pepe Toño, un abrazo. Ahí vamos nosotros para adentro. Y resguárdate, por favor, ya te vimos más bronceadito. Exactamente. Gracias.